El afectado por el robo se mostró preocupado por el hecho que lo deja con pérdidas materiales. Aseguró que los responsables llevaban varios días durmiendo en el andén de su propio negocio. Estaba en la casa ya descansando y cuando llegaron unos vecinos de acá a avisarme que habían partido el vidrio y se habían metido y habían robado los zapatos. En el momento no sabemos porque apenas estamos abriendo y mirar para ver. Ayer vinimos a recoger lo que había quedado en la ventana y organizar un poco acá para que no cogieran más porque de pronto volvían. Agrega que llamó en repetidas oportunidades a la policía para recibir ayuda oportuna pero que no llegaron a tiempo. Tuvieron un buen tiempo porque se cambiaron los zapatos, dejaron los viejos, dejaron hasta unos bolsos y se fueron estrenando. Pues sí, uno a veces por buena gente los deja a recostarse ahí y se echan a dormir aquí a la hueltica y uno no les dice nada por dejarlos ahí. Pero verdad que el que pasó todo el día durmiendo ahí, uno y que le dicen el chinche y el otro y que soldados fueron los que hicieron nada. Sí. Ese comerciante pese a lo ocurrido en su local asegura que continuará abriendo al público. Hasta el momento más tardecito y no otra cosa es que uno llama a la policía y contentan en otra ciudad y al 1, 2, 3 y contentan en otra ciudad y demoró con la policía como para llegar una hora. No vienen de una vez sino que como contentan en otra ciudad mientras cuadran direcciones y eso es que vienen. En el sector varios comerciantes han sido víctimas de los amigos de lo ajeno. En el sector varios comerciantes han sido víctimas de los amigos de lo ajeno. Y también. Gracias.